Música Cruna inversión de casi 4 millones de pesos arrancó la pavimentación de la calle Merichoro Campo en la cabecera municipal de Paraíso, Tabasco. El presidente municipal de esta demarcación, Bernardo Barrada Ruiz, acompañado de la diputada federal por Tabasco, Araceli Madrigal Sánchez, y del diputado local, Juan Manuel Fusil Pérez, encabezaron la ceremonia de banderazo de arranque de la obra que va a beneficiar a una muy buena cantidad de familias de esta zona. Gracias por tomar en cuenta esta parte de la cabecera municipal. Sabemos que con usted no nos quedamos en el olvido como pasó entre ingenios pasados. Gracias a sus gestiones y a su equipo de trabajo, nuevamente somos beneficiados. Usted es una persona que le da continuidad a sus proyectos para llevarlos a buen término. Y hoy no es la excepción. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que nos ha traído. Porque hoy, a 18 meses, ya no nos preocupamos si será que nos van a tomar en cuenta en los programas sociales y en obras. Paraíso hoy camina en la ruta del desarrollo. Esta obra consiste en la pavimentación de 3.500 metros cuadrados con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, renovación de la red de drenaje, agua potable, y señalizaciones. Todo con una inversión de 3.986.349 pesos. Con esta pavimentación y otras más que están programadas para iniciar en los próximos días, habremos de superar la meta de 60 obras de infraestructura vial en la cabecera municipal. Un logro que nunca antes había alcanzado una administración municipal, ni siquiera sumando todas las que hicieron en los últimos 30 años. Y nosotros estamos cumpliéndole al pueblo de Paraíso. Estas obras de infraestructura social no son producto de la casualidad ni de la suerte. Son el resultado de las gestiones que hemos realizado para conseguir los recursos necesarios para poder ejecutarlas. Que no nos engañen los enemigos del desarrollo. No permitan que nos dividan con mentiras, minimizando este esfuerzo que hacemos por ustedes. Yo soy un hombre de principios que reconoce el valor del trabajo. Y por eso me he entregado por completo a trabajar sin descanso para dar respuesta a sus necesidades. ¡Suscríbete al canal!